Hoy vengo a hacerles un pequeñito video de cosas que he aprendido en los diferentes trabajos que he tenido. Siempre en niñera me he dado cuenta que los niños siempre le van a hacer más caso a otra persona que a ti que eres su madre. Al ser camarera me he dado cuenta que me es más fácil poner una hoja de reclamación. Una vez estaba en el emisa y el jefe de los camareros se puso a gritarle como loco a todos una hoja de reclamación. Y es para ti, que era el dueño o el jefe, no lo sé. Desde que trabajé a los recepcionistas me he dado cuenta que el cliente no siempre tiene la razón. Camareros también comen. Que sepas que cuando fui camarera muchas cosas que tocaban y decían lo devolvemos eran para nosotros. Sí señoras y señores, los camareros se comen muchas veces lo que sobra que esté en buen estado y no esté tocado por nadie. Aunque esto no es un país de habla inglesa, el inglés es muy importante en todas partes. Así que le aconsejo a todos que vean todo en versión original. No sean flajos chicos. Así que ya sabes, trabaja lo mejor que puedas y ya verás que todo lo que tú quieres se te va a cumplir.